Música 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 ¿Cómo estamos amigos y familia? Vamos a llevar al Tlacuache a la playa Y llegamos Chicuelos Inmediatamente ya el perrín ya se mete oto Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el frijol Me voy a acercar más A ver si no se me cae el celular en la playa No hay casi nadie de gente Saludos, 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 saludos ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a meternos está bajito se vaya a revalar el lugar lo tengo apenas con los dos deditos lo tengo agarrando no me voy a meter tan hondo lo bueno es que mi manejada está bien calmado está bien estamos disfrutando disfrútenlo a ver si se llega a notar hasta allá están las embarcaciones hay unos puntitos unos puntitos allá hay uno allá hay una plataforma van a dar las 5 y está nublado nada más el pato que tú ¿cómo la estás pasando? bien ¿está frío? si da el agua calientita pero como hay 20 siente frío ya se me enfriaron las... bueno ya está escondiendo el palo ya está escondiendo el palo ya está escondiendo el palo chamacos me despido de ustedes que pasen un bonito día un fin de semana precioso nos estamos viendo a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete y